hola cómo están gente de youtube bueno hoy voy a customizar esta escopeta que como la voy a customizar o sea que ya sé que con la pintura después no se vamos a ver más pero pero ahora les voy a mostrar por qué así que bueno les voy a mostrar su disparo que funciona y todo pero les voy a mostrar cómo dispara era roja con amarillo bueno igual se ve yo ya lo había pintado pero como ven está pintada con acrílico y una guilla como ven ya está cargada que ahora voy a mostrar el disparo que tiene que como ven es bastante flojo por acá pero como pueden ver su disparo es muy pobre ni siquiera llega ni siquiera de 30 centímetros de disparo así que bueno por eso lo voy a pintar para tener a poder colgarla como ven es un espacio chico ven tiene muy poco disparo entonces siempre tuvo este poco disparo entonces la voy a pintar toda de negro así ya la pudo colgar y la puedo tener ahí si no funciona igual no importa porque tampoco la iba a usar pero bueno el diseño la forma que tiene me parece bonita y bueno ya la elige lo más que pude pero la vamos a pintar bueno gente acá ya preparé todo así que queda agitar y empezar a pintarla bueno gente así va quedando hola como estoy youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno hoy voy a hacer una review un unboxing y una prueba de tiro de un arma que me acabo de comprar que es como estas algo así como pueden ver son de estas que le metes el dardo por acá lo dispara que son de sopapa y bueno como no puedo hacer de esta porque esta la tengo hace mucho tiempo y obviamente yo en ese momento no tenía el canal lo voy a hacer con una que me vino recién esta si hablamos de esta esta creo que me vino con obviamente los tres dardos y creo que una plaquita de policía o una cosa así creo que sólo me vino con eso pero bueno esta vez me compré un poquito más completa y bueno gente vamos al unboxing bueno gente acá como pueden ver literal así me vino bueno me vino con todo esto como ven vino con unos binoculares unas esposas y estos lentes y bueno obviamente el arma que esto lo voy a pintar de negro que bueno tengo el spray que comieron en el principio del vídeo estaba pintando una bueno también voy a aprovechar y voy a pintar esta si queda totalmente negro como ven de policía voy a empezar a hacer el unboxing así que bueno lo primero es esto que ni siquiera es un plástico un plástico duro es como si fuera una lámina de hecho miren los supuestos binoculares que en realidad son de plástico totalmente como pueden ver bueno estas también estas están trabadas así que si están trabadas es porque andan bien ah miren acá vienen esto para... yo las que tuve no tenían esto así las balas o los dardos que son de su papa la pistola porque mientras no se rompe el gatillo porque todo el gatillo es toda una pieza unida yo después igual le voy a hacer un tutorial sobre estas armas y de cómo repararlas y se tira para atrás hasta que hace el click y esto después lo dispara bueno tiene una buena potencia disparan más que por ejemplo las de balines que son no hablo de balines de ejércitos profesionales sino de estas de plástico que el mecanismo adentro es súper fácil de arreglar y bueno ahora vamos con la prueba de tiro bueno gente vamos con la prueba de tiro aquí le voy a poner los cosos la verdad no creo que lo voy a tirar pero bueno también le entran las de esta así que bueno podemos usar todas son bastante simples y sinceramente para empezar los recomiendo espero que les haya gustado el video no olvides darle like suscribirse al canal y déjenme en los comentarios que otro video quieren que haga y si quieren que suba el tutorial mostrándoles cómo armar y desarmar una y y y y y y y Gracias.